Prepárate mi amor porque esta noche te tengo preparada una sorpresa Prepárate mi amor porque esta noche te tengo preparada una sorpresa Te vas a recordar toda la vida, no vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor ve guardando energía, porque esta noche vas a tener fiesta Prepárate mi amor porque esta noche tú vas a conocer amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces, en esta noche habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar y ser amado, también sabrás lo que es viajar sin frenos Te tengo tantas cosas preparadas, ay chiquilla no te la vas a acabar Si tú supieras lo que estoy pensando, pensarías que yo soy un animal Tu belleza me inspira tantas cosas y tú te mereces esto y mucho más Prepárate mi amor porque esta noche será la mejor noche de tu vida La fuerza del amor hace milagros y tú y yo nos amamos sin medida Por eso quiero hacerte este regalo, la gran noche que a nadie se le olvida Te tengo tantas cosas preparadas, ay chiquilla no te la vas a acabar Si tú supieras lo que estoy pensando, pensarías que yo soy un animal Tu belleza me inspira tantas cosas y tú te mereces esto y mucho más Tu belleza me inspira tantas cosas, ay chiquilla no te la vas a acabar